Ayer muchas personas tuvieron azueto, pero otras personas como nosotros pues se dedicaron a trabajar. Ellos son sin duda alguna muestra de esfuerzo y de lucha. Los trabajadores de la economía informal son de quienes les hablamos. Veamos esta nota. No todos los guatemaltecos tienen la dicha de tener un trabajo estable para poder descansar en un día de azueto. E incluso aprovechan cualquier oportunidad para ganarse más centavos y llevar el sustento diario a su hogar. Que sea un día de descanso, hay que trabajar porque si no, no se come. ¿Qué vende? Fruta. ¿Cómo le va en la venta cuando es un día de feriado? O sea, se vende un poquito y a veces no se vende, ¿verdad? Pues así es. ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde pues hoy le dieran un descanso para poder estar en su casa? Ah, sí, pero como no se puede usar porque ¿quién lleva la comida a la casa? Yo creo que soy una mujer sola ahí. ¿A quién? Y es que esto es parte de la economía informal, ustedes pueden ver acá todas las flores que están acá vendiéndose afuera del cementerio general. Las personas dicen que ellos lo hacen para subsistir, no tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos. Las personas dicen que ellos lo hacen para subsistir, no tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos. No tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos.